¡Epa! ¡Hola a todos! Aquí Manuel Egüe en un nuevo video chicos y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre y espero estén pasando un poderoso día chicos. Porque miren, hoy tenemos un video de PVP poderoso. ¿Por qué chicos? Ya saben que hace un par de días han cambiado los que son los Mutantes en la Oficina de Cambio o Sala Japot. Tenemos tres nuevos Mutantes en el cual chicos, el día de ayer le he subido video analizándolos y dando su recomendación de Orbes. Y obviamente cuáles vale la pena de ellos realmente chicos. Les recuerdo, ayer subí video de ellos, se los dejaré de cualquier modo por aquí en las tarjetitas. Y bueno, ya que veo que muchos comentarios, obviamente como yo recalqué en el video les dije. Oulot es fuerte para iniciar, tal vez para algunos intermediarios. Pero obviamente en Evos Altos, obviamente es un Mutante que está fuera de meta desde hace mucho. Incluso van a notar en algunos Evos intermediarios que inclusive no se puede llegar a usar. Pero ya que muchos me los pidieron, intentaremos jugar con él el día de hoy. Ok, ese no es. Ok, aquí lo tengo chicos con la Fortitanque. Aunque obviamente para mi Evo lo mejor sería la velocidad. Porque así le ganaría 100% a algunos Urgans si nos llegamos a topar con Urgans. Pero principalmente el Heredero. Lo cual dudo ganarle en velocidad porque a todos los Herederos me los encuentro con velocidad level 5. Entonces, un Mutante que probaremos si en realidad es válido o no es válido. Para algunos en realidad que dijeron que yo estaba mal diciendo que no es nada recomendable. Y yo amigos, o sea en verdad. El Mutante está fuera de meta desde hace muchísimo. Desde hace muchísimo. Obviamente para Evo bajo digo que es recomendable porque puede ganarle fácilmente a los Urgans. Y algunos Tecnoforce, Sentinelas que te encuentres. Pero a la que te encuentres otros Mutantes metas pues está complicado. Así que primer rival que en hambre ya me da miedo. Ok, puede tener Aratomis doble Gloover. Así que trataré de llevarme será doble Spin. Llevarme uno con etiqueta. Y bueno, obviamente le deberíamos aguantar el múltiple Aratomis. Y que el Oulot pudiera pues hacer su trabajo fortalecido. Todo eso mientras no dejemos a dos Gloovers vivos. Lo cual sería lo ideal. Así que llevamos una etiqueta súper fuerte por si acaso chicos. Y les recuerdo que el día de hoy estaremos en directo por el final de temporada amigos. Para que no lo recuerden. Y ok, nos salió con un combo totalmente contradictorio. Guau. Tiene una pinta de derrota. Uf, esto se pierde ¿no? Ok, podemos no atacar a su archivista. Obviamente con individual le daría el daño para llevarse simplemente un Spin Fury. Pero no para el Oulot. Bueno, no debería. Porque está full vida. Pero en cambio, si llevamos con etiqueta. Vamos a dejar con vida dos herederos. Dos herederos se hacen one shot. Ahora se hacen one shot a nuestros mutantes. Y... Lo que pasa es que tampoco podemos llevarnos un heredero. O sea... Pasaría lo mismo. Guau, este combate está más perdido. ¿Por qué? Porque llevo Oulot. Si llevara algún otro osomorfo. Más meta. Madre de dragones. Le pido Tej. Obviamente me pudiera llevar a uno con etiqueta. Y a otro mutante a punta de turnos. Así que... Déjenme explorar la mejor opción. Obviamente me llevo un heredero. Con la etiqueta supongamos. Pa, pa, pa. El archivista no me da el daño con los turnos. Muy bien. Muy bien. O sea, muy bien. Porque esto está perdidísimo. Así que... Como está perdido. Bueno. Intentemos lo máximo posible. De ver qué podemos hacer. Obviamente para ganar tendría que salirnos un triple crítico. Creo yo. Un triple crítico por aquí. Pero no. Es imposible que te salga un triple crítico. Bueno. Ya es imposible que te salga uno. De hecho. Salió uno. Pero como les digo. Era triple crítico. Obligado. Y obviamente si falló uno. Pues... Es obvio que fallará el tercero. Así que... Ok. Ok. Esto significa que el heredero se one shoteará un Spin Fury. Ah. Decide igualmente llevarse el Oulot. ¿Por qué? Ok. A veces el sistema funciona bien rarillo. Pero ok. Aquí tenemos varias opciones. Ok. El archivista tiene un total de... 750.000 de vida. Ok. Esos cinco turnos míos. Hacen 500.000. Así que... Wow. Ni de loco me da el daño. Uff. Estuvo realmente cerca. Estuvo realmente cerca, amigos. A no ser... Nada, nada. Perdidísimo. O sea. Vamos a ver. O sea. Necesito otro crítico más. Para echarme un buen escudo. Aguantar un posible... Ay. ¿Qué hice? Yo mismo me mandé para el lobby. Yo mismo me mandé para el lobby con ese ataque. Bueno. Igual tengo el mismo escudo de un brutal. No, bro. Bro. Me mandé para el lobby. Ok. ¿Y un crítico? Tampoco. Crítico. Bro. Se activó otra vez el asistente de Google. En verdad. He olvidado desactivarlo. He olvidado desactivarlo. ¿Cómo lo he podido olvidar? Pero bueno. Ahí hace el archivista su múltiple. Y ok. Un combate bastante. Pero que bastante largo. Para terminar perdiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por llevar Oulo. Obviamente. A lo mejor dirán que obviamente tenía que llevar un mutante más. Y es obvio. Tendría que llevar otro mutante para ese combate. Pero yo creo que no nos van a salir más rivales. Por ahora. Ok amigos. Próximo rival que encontramos. Después de hacer un combate más. Para ganarle al anterior rival. Para obtener 100 puntos. Y que bueno. Ya salieran más rivales chicos. Porque nos hubiéramos quedado en bucle. Y aquí nos sale el amigo Cruz. Bueno. El rival. Porque ni lo conozco. Así que obviamente esta vez lo acompañaremos con un Aratomis. Obviamente llevaremos el Oulo. Tal vez para que el Aratomis sea nuestro intermediario. Y nos llevemos un rápido que moleste en realidad. Y vamos a acompañarlo pues con Archivista. Vamos a tratar de acompañarlo a los mutantes más rotos del juego. Para ver si por lo menos. Nos puede ayudar en algo el Oulo en el combate. Ya que en el anterior pues intentamos acompañarlo. Y nos fue un poco mal. Ok. Asteroides Gestalt. Muy bien. Individual al Aratomis. Era obvio. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Individual de ese. Está bien. Está bien. Ahora el problema es su Urgan. Full respuesta. Que deberían bajármelo. Ok chicos. Disculpen el pequeño corte. Era mi gata que no sé si escuchaban de fondo. Ya se había colocado intensa a maullar. Entonces. Está complicado el combate. ¿Por qué? Porque si no me llevo al Urgan ahorita mismo. Perderé el combate. Pero. Obviamente. Creo que debería llevarme al Urgan. Así que. Optaré por ello. Porque si no. Se me lleva a mi archivista. Y si se lleva a mi archivista. Pues no tendría mucho que hacer en contra de su asteroide. O en contra de su. Mixólogo. Pero aquí como ven. Pues Oulo. Obviamente. Sirve. Sirve contra Mixólogo. Chicos. Es uno de esos que les puede hacer un counter directo. Ya que Mixo. Pues no le hace el daño. Que es. Así que. Ok. El Oulo. Aguanta como un campeón. Individual. Por aquí. Ojo chicos. Hemos ganado este combate. Obviamente. Llevan. Liquidando al Urgan. Con la etiqueta. Porque obviamente. Difícil decisión. Pero si. Se llevaban a nuestro archivista. No íbamos a tener nada que hacer en el combate. Así que. 100 puntos. Llevando al mutante Oulo. Me parece. Increíble. Muy bien. Y llegamos a la liga. De élite. Lo cual es bastante complicado. Así que. Nos sale el rival Javier. Creo que tiene. Que tendrá. Ni idea. O sea. Puede tener un doble Cyber. Doble mítico. Y ahora Tommy. ¿Verdad? Y yo. Yo. Yo lo he atacado anteriormente. Simplemente que no recuerdo que pueda tener. Así que. Creo que llevaré pesadilla para su rápido. Obviamente. El Oulo. Dónde está el Oulo. Oulo. Que aguantó como un champion la batalla anterior. Que aguanten y está también. Y creo que sería bonito llevar un heredero. Sí. ¿Verdad? O heredero absorción. O heredero velocidad. Si tiene el Glover. Obviamente sería mejor llevar el de velocidad. Así que. Vamos a ver al final. Qué combo puede tener el Tribal. Ok. Tiene uno que no me esperaba. Para nada. Para nada amigos. Para nada. Así que. El principal problema. O es su Glover. O es su heredero. Ok. Su Glover múltiple. Debilitaría. Creo que el principal problema va a ser su heredero. El Glover no. El Glover no. Entonces. No mucho. O sea. Sí va a molestar. Pero no mucho. Como yo creo realmente. Lo que pasa es que su Cabloide. Eso sí. Su Cabloide va a pegar bastante. Tiene Forta. Uy. No sería bueno fortalecerlo. ¿No? Así que vamos. Individual por aquí. Heredero por acá. Pero aún así. Nos va a tocar fortalecerlo. Lo cual me molesta. Obviamente aquí. Toca. Ok. Va a ser múltiple. Lo cual me alegra. Porque va a fortalecer al Oulo. Y va a fortalecer al heredero. Así que. Digamos que. Viene muy. Pero que muy. Bien. Así que. Obviamente. Individual por aquí. Del Oulo. Fortalecido al doble. 210.000 de daño. Una locura. Eso sí. Tiene a favor el Oulo. Que tiene un increíble. Daño. Pero. La vida. Uf. Es lo que no lo apoya. Para su velocidad. Muy poca vida. Así que. GG. O sea. Ganamos. Fácilmente. Digamos que en verdad. Oulo. Hizo el support. Perfecto para este combate. O sea. La hizo increíble. Porque o sea. Literal. El Glover no era amenaza. De cierto modo. Claro. Si no lo dejábamos. Atacar nuevamente. Y el Cabloide. Pues. No podía hacer mucho contra ellos. Como les digo. Obviamente. El Oulo contra Cybers. Es lo mejor. De la vida. Así que. Próximo rival. Juan. Juan. Cambia mucho la defensa. Le gusta trolear. Con siempre la misma genética. De Cybergaláctico. Así que. Si tiene lo mismo. Puede que el rival. Tenga. Lo que es. Aratomis. Glover. Y Mixologo. Tiene una pinta. Así que. Obviamente. Si tiene ese combo. Yo creo que puede ser algo. Fácil. Fácil. ¿Verdad? Pero. ¿A quién decidiría yo llevarme? Obviamente. Yo seleccionaría a Soovlo. Pero el Mixologo. También es un problemita. Nicho. Quédate quieta. Claro. Con un doble turno del Zeus. Estaría bien. Pero necesito llevarme. Principalmente. A su Glover. Así que. No, 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 no. Si tiene Aratomis. Estoy pensando. Un poquillo. Mal. Así que. Creo que le llevaré. Lepidoptech. ¿Dónde está Lepidoptech? Lepidoptech. ¿Dónde está Lepidoptech? Aquí está. Y. Bueno. La etiqueta del amigo Henry. A ver. ¿Cómo vamos chicos? Disculpen. Estoy un poquito desconcentrado. Ah. No tiene Glover. Ah. Yo sabía que iba a trolear. El amigo siempre trolea con lo mismo bro. Siempre. 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 Así que. Analicemos problemas. Principal problema. Es el archivista al mil por ciento. O sea. Al mil por ciento. O sea. Un archivista en el equipo rival molesta un montón. Y obviamente los daños no nos dan para nada. O sea. Que sí convendría aquí llevar al Zeus. Ah. Que. Que. Que ratilla el rival. Que ratilla. Así que. Que más. Fortalezcamos al heredero. Preferible a fortalecer el mixologo. Y que haga múltiple. Preferible. Vamos a ello. Pero eso sí. No sé a quién optará a llevarse. Con individual. Ah. Le basta para el de Pido. Techo. Bro. Le basta. Le basta. Bueno. Adiós. Cualquiera de mis mutantes. Le basta. Bro. De locos. De locos el combate. De. Locos. Muy bien. Individual por aquí. Y bueno. ¿Cuánto escudo tenemos? Nah. Ni de. Ni de. Ni de broma. Ni de broma. Nuestro escudo. Ah no. Nuestro escudo sí le aguanta el individual. Ah no. Pero ahora doble fortalecido. Ah. No le aguanta. Pero es para nada. El escudo para este individual. Para nada. Para nada. Ok. Si hubiéramos aguantado el individual. Obviamente. Con Oulo. Nos hubiera dado la victoria. Pero. 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 Obviamente. Esto amerita. Venganza amigos. Si es que nos vuelve a salir. Obviamente. Que yo creo que no. Y ok amigos. Como último combate. Del video. Para no extenderlo más. Pues haremos. La venganza bro. Como les dije. Obviamente. La vamos a hacer. Como les dije. Vamos a llevar. El Zeus. Para su mixologo. Obviamente. Sería lo mejor. Llevar. Esto para su mutante. Pero. No nos da el daño. Para decir. Vamos a dejar. Vivo al mixologo. Para. Contrarrestar. A su. A su mixologo bro. Así que. Ok. Aquí hay dos opciones. O usar etiqueta. Para llevarme al archivista. Obviamente. Para que no ocasione problema. Aunque fortalecido. No hará mucho. Eso sí. Lo puedo ignorar. En los primeros turnos. Y decidir llevarme. Al heredero. Así que. ¿Qué opinan chicos? ¿Qué opinan? Heredero. O archivista. Porque obviamente. Puedo llevar a Aratomis. Y listo. Ya le tengo. Conteriado su combo. Simplemente. Con llevarme. Su. Su heredero. Aunque. Si no me llevo su heredero. Haría. Lo mismo. Así que. Creo que lo ideal. Creo que lo que haré. Creo que lo. A lo que optaré. Es llevarme. Uy. Es que está difícil. Porque ajá. Ehm. Que claro. Puedo llevarme al archivista. Pero un múltiple. Va a ser fatal. Eso sí. Pero tengo al Aratomis. O puedo llevarme. Ah. Está difícil la decisión. Chicos. Lo que pasa es que. Puedo dejar al heredero. Eso sí. Pero. El heredero. Se puede llevar a nuestro. Oulog. Así que. No quiero que haga eso. Porque se supone que quiero que ataque. Ok. Haré eso chicos. Me arriesgaré. Me llevaré a su heredero. Y dejaré a su archivista. Aunque obviamente ya con ese golpe. Creo que me he asegurado el combate. Creo. Que lo he hecho. Con ese crítico amigos. Me lo he asegurado. Bastante. Obviamente igual hará múltiple. Porque le da para el Zeus. Ah. Está tonto. No le daba el múltiple. En tanto. Nah. Hombre. Aratomis. Está roto. Aratomis. Está roto. Y bueno. Ahí como vieron. Pues. Simplemente por Oulo. En el combate. Hubiera llevado otro Aratomis. Hubiera llevado una madre de dragones. Otro Speed Fury. Obviamente. Mutantes que me ayudaran más. O otro Zeus. Incluso. Pero. Remata. Pues. Ni siquiera le da el daño. Así que. No importa. No importa. Bueno. Otro escopetacito por aquí chicos. Así que. Ok. Deberían ser 100 puntitos. Vamos a comprobar. Para ver si nos podemos despedir del video poderosamente chicos. Veamos. 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 Ouloxito. Ayudo. Si. 100 puntos chicos. Muy bien. Ya tocará avanzar. Y eso chicos. Así que. En verdad. Espero les haya gustado el video. Obviamente. Espero les haya quedado. Claro. Como el oulo. Pues. En los evos altos. No entra para nada en el meta. Te conviene usar otro mutante. Pero obviamente. En evos bajos. Pues. Puede servir. Muy bien. Aunque no muy bien. Como creen. Pero. Si es realmente fuerte. Aunque ya saben. Problema. Subida. Así que. Apóyenme con ese poderoso. Hola chicos. En verdad. Disculpen los inconvenientes. Los cortes. Y. Los maullidos de mi gata de fondo. En verdad. No era algo que me esperaba. Que ya se despertara. Y de repente. Vamos a molestar un rato. Así que. Me disculpo. Por ello. Así que. Sin más nada que decir. Vayamos como siempre. A esos. Saludos. Y le enviamos. Un grandioso saludo. Al primero. De los comentarios. De un video anterior. Y es para el crack. De Jeanne Cortés. Super saludo. Para Pierrecito Lat. Uno más. Por supuesto. Para YouTube Band. Super saludo. Para el miembro del canal. Estudios Art. Uno más. Por su pollo. Para Miguel Castillo. Super saludo. Para Root Gamer. Uno más. Para la máquina. De Eric Seca. Y por último. Pero no menos importante. Mega. Super saludo. Para Angel Gamer. Así que. En verdad amigos. Espero les haya gustado el video. La hayan pasado bien. Y nos vemos. Más adelante. Con un video más. De MGG. Adiós. 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 Adiós.